Yo creo que el fútbol es un deporte y se debería tomar como tal. Lamentamos lo que ha sucedido por todos los que estamos involucrados en este trabajo, en esta disciplina, en este deporte. Pero al final, preferiblemente, lo que resolvieron... Lamentamos las ventajas que teníamos, pero lo que resolvió la liga creo que fue lo más acertado. Yo creo que la rivalidad existe desde que empezó el torneo La Usura. Ellos y nosotros fuimos los equipos más regulares. Ellos pasaron casi siempre en primer lugar en el grupo. Sin embargo, en un partido que fue trascendental para nosotros, la aplicación que tuvieron los muchachos que yo dirijo fue perfecta. Así que eso fue lo que creo les pudo haber molestado, ¿verdad? Porque para ellos no era justo, pero aquí no debe ser justo, aquí debe ganar. Los jugadores, anoche nos reunimos, están al 100%. Tienen la humildad que caracteriza este grupo, que está bien sólido. Tienen ganas de trascender, tienen ganas de salir adelante. Y por supuesto que en el estadio nos encontraremos contra un rival que también desea a proponer también pasar a la final, ¿verdad? Seguro. ¿No es dar ventajas el jugar miércoles y que el rival le esté esperando? Y digamos, no descansando, pero sí con más tiempo de recuperación. El rival no tiene la culpa de todo esto, ellos tienen que hacer lo que les corresponde. Nosotros hemos sido involucrados en esta situación lamentable, pero le repito, preferible que haya pasado aquí y no estar lamentando nada.